Vamos viendo como los papás se alimentan al chimichurri miren allá comiéndose sus monquillitos también allá están comiéndose su casillito, pasillito chimichurrilla también ya me hacen interés como ustedes pueden observar vamos a ver, es de este miren ya hasta enseñó a picotear su olivia ya lleva la mamá, miren al primer huevito y ahorita le da al pajarito al chimichurri ¿verdad? ojalá se le estén pasando bien ahí en cuarentena en casa no se desesperen pónganse en hacer actividades miren como alimenta su el pajarito hoy viene siendo el papá che que enchulada el chimichurri contento el chimichurri contento yo ando fuera de mi casa pero les grabo con toda la actitud y con todo el positivismo que se debe para mostrarles la mejor vibra les quieren mucho un saludo desde los meros altos de Jalisco y ya más les encenderá un poco más de ave y antes de que me despida a este blanquillo le puse un poco de caroteno un polvo yo compro 20 pesos de caroteno bastante y te dura para muchas con muchas puestas Dios los bendiga, bendiciones y espero les guste el video y